Como no te gozo y siempre tu buena suerte Claro la confianza y el respeto de los jefos Siempre fue influyente, brazo fuerte y es presente para la empresa Los presento a Polochoa, su muerte de veras pesa Basta bien un yate por todo el Mediterráneo Con mi compa César y también compañitas Fueron las pizqueadas, arrancones de mi justo los caballos Y en la Feria de Zapopan, fueron siete años ganados Un avión privado del Medio Oriente llegaba Cerrando los tratos con los príncipes de Aragón No había límites ni restricciones donde quiera conectaba Las pastillas de Pedrina y cuadros de Colombiana Montando un huecoaco y escuchándola tampoco Siempre bien alegre se miraba Polocho Lo extraña su gente y en la Perla y en Culiacán, Sinaloa Y en el malecón viejo, donde pase a ser historia Y su rancho este puche también en la puerta de ayer En los callejones pasa rato muy amén Ya estoy con mi gente y mi secundinosa que en el cielo Fue todo lo que quise ¡Ah, qué bonito recuerdo!